La caída de este puente sobre el río Marquer obligó a Petroecuador y a OCP a suspender el bombeo de petróleo a través de sus oleoductos. El colapso es una de las consecuencias de la reactivación de la erosión regresiva del río Coca. En un comunicado, Petroecuador aclaró que la suspensión del bombeo de crudo a través del sote, así como de derivados a través del poliducto, es una decisión que se tomó de manera preventiva para evitar las afectaciones ambientales que puedan presentarse en la zona ante cualquier contingencia. Además aclara que los técnicos devaluan la situación antes de tomar las medidas correctivas que sean necesarias. De su lado, OCP, empresa privada que opera el oleoducto de crudos pesados, informó que tras la caída del puente sobre el río Marquer a las 11 y 20 de este miércoles, han activado de forma inmediata el plan de respuesta a emergencias, deteniendo el bombeo de crudo y cerrando la válvula de bloqueo ubicada a 800 metros del puente. No se ha producido rotura en el oleoducto. La erosión avanza río arriba y ha llegado ya a 7,5 kilómetros de la captación de la central Coca-Codo-Sinclair. Las constantes lluvias que afectan la zona también generaron varios deslaves que han obstruido el tramo de la carretera entre Baeza y el sector de San Luis. Por eso el Comité de Operaciones de Emergencia evalúa la situación antes de tomar decisiones. Gracias. Gracias.